Estamos aquí en la ciudad de Downey y hoy estamos aquí en la oficina de educación del condado para usar la bandera del orgullo en este mes del orgullo. Estamos aquí para apoyar a la oficina de supervisor Janice Han en este evento súper importante para apoyar a la comunidad LGBTQ plus para subir la bandera de Pride. El propósito el motivo de esta ceremonia es de dejar muy claro nuestra postura como condado de los ángeles que todos y todas y todes son bienvenidos en el condado de los ángeles. Hace poco lamentablemente la ciudad de Downey rechazó usar la bandera en las instalaciones de la ciudad pero el condado ha tomado la decisión de usarla en sus propiedades. Hoy la oficina de educación del condado de los ángeles está celebrando el mes del orgullo y es importante que la comunidad sepa que el condado está con ellos, está con la comunidad LGBTQ. Vamos a usar la bandera todo el mes de junio, esta bandera del orgullo va a estar ondeando sobre la ciudad para que las y los ciudadanos y les ciudadanes sepan que en este condado todos pertenecen.